Bien, bien, por suerte, gracias a Dios, tranquilo, por suerte. ¿Anduviste por Europa viendo fútbol? Sí, me fui a ver el clásico Barcelona-Real Madrid con mi hijo, así que la verdad que era un sueño que quería ir a ver, llevar a mi nene, y la verdad que la pasamos re bien, volvimos re contentos, la verdad, con ganas de volver a ver esos equipos que la verdad que son maravillosos. ¿Te gustó? ¿Te gustó el partido? Me encantó, me impactó, la verdad, ver ese marco, ver ese partido, y ver con los grandes jugadores que tienen esos equipos, la verdad que fue algo maravilloso. En tus tiempos, vos jugaste en España, jugaste en Valencia, en tus tiempos, ¿no pensaste en algún momento, me estabas ahí en la platea, decís, si yo juego a casa es como empiezo a enganchar y voy para un lado y voy para el otro? ¿No pensabas? Sí, te pasan cosas por la cabeza, muy lindas, la verdad, la sensación de ver un partido de afuera es totalmente distinta, así que lo más en un clásico como Barcelona-Real Madrid, y ver todas esas figuras que están ahí adentro, sí, se te pasan un montón de cosas por la cabeza, pero bueno, estaba con mi nena y la verdad que era una ilusión mía llevarlo, y a él le gusta mucho también el Barcelona, y estaba, viste, con la platea y todas esas cosas. ¿Voy hinchaste para el Barça también? Sí, la verdad que sí, me gusta el Barcelona, cómo juegan, la verdad, y mucho más verlo personalmente, que es totalmente distinto también, me impresionó y la verdad que ver esos jugadores y cómo tocan y la verdad que ver ese partido me sorprendió muchísimo. Escúchame, a Pepe le haces un nudo, si lo encarás. Sí, pero igual te cae una patada. Te agarra Pepe, te agarra Pepe y te manda otra vez para la Argentina. Fijate, Pollo, que frenó a un muchacho y a este Sky Hill se le rompieron los ligamentos. Si frena a Arielito, pero a Pepe quiere hacerle ligamento, menisco, tobillo, hay que hacerle todo. Bueno, el freno, Arielito al freno y la jugada más rápida del fútbol, pero a muerte con eso. Sí, la verdad que bueno, y aparte la mayoría de los jugadores en Europa, sinceramente se tiran mucho a los pies y la verdad que bueno, estaría lindo pegar un enganche ahí. Una frenadita, ¿no? ¿Lo viste a Messi? ¿Pudiste charlar con él o no hubo? No, no, estuve con el hermano, con Rodrigo, y la verdad que agradecerle mucho, porque bueno, nos regaló las dos entradas y la verdad que era algo, algo, se lo dije a él y era una ilusión mía de llevar a mi hijo, una ilusión mía también ver un partido así que creo que muchos no tienen la posibilidad de ver y yo tuve la suerte de ver este Barcelona que la verdad que es maravilloso. Pero vos estuviste, Ariel, vos estuviste adentro del Camp Nou, de estar adentro, abajo, en esa leonera, a ver lo de la tribuna, ¿qué diferencia notaste? Sí, no, tuve la suerte de hacer un gol, un 4-3 ahí también, así que, pero no, cómo verlo de afuera es... Terrible, ¿no? Sí, es distinto, digamos, viste, como que veía todo medio raro y bueno, no me acordaba mucho tampoco, pero la verdad que bueno, vi jugadores que tienen una categoría, una calidad que sinceramente son increíbles. ¿Qué edad tiene tu pibe, Ariel? El pibe tiene 10 años, va a cumplir 11 horas en julio. Y no se olvida más. No, y juega, y juega, y juega. una vez me dijo creo que hablando con vos burrito me dijiste ataca dijo no si 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 está jugando en futsal ahí en River se tira mucho me parece que me dijo Ortega se tira mucho me parece que me dijiste no 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 salió al padre así que nada escuchame Ariel y vos hasta cuando vas a jugar como viene la mano y no sé la verdad que no sé estoy viendo ahora en junio no sé sinceramente no vamos a ver que es lo que pasa estoy ahora acá en defensor esperando que bueno termine el torneo y bueno después veré que es lo que hago la verdad que hay cosas para hacer así que con tranquilidad disfrutando mis hijos y tratando de disfrutar estas cosas que tengo posibilidad de ir a ver estos partidos que son únicos y sinceramente disfrutando disfrutando mucho ¿te dan ganas de largar tal vez a mitad de año? si puede ser también puede ser si por ahí sale algo azulino por ahí que se acá en defensor que esté cómodo si se da la posibilidad si pero si no viste la verdad que no 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 capaz que no sigo mirá vos por ahí se retira el burrito Ortega a mí me te digo cuando juegue su último partido y digan este es el último partido voy a verlo lo voy a ver porque sí porque yo tengo debilidad por Ortega me encanta la verdad me encanta soy de los tipos que me gustan ver esta clase de jugadores así que por ahí en julio le ponés un cierre a tu carrera sí sí si no salgo algo bueno digamos que de primera división o de qué sé o seguir acá en defensores que me encantaría seguramente si no sale algo de eso seguramente sí voy a dejar ¿y qué vas a hacer Ariel? no sé todavía la verdad que no tengo pensado así que qué es lo que voy a hacer por ahora vivo el día a día el presente creando a mis hijos y que bueno que bastante lindo es disfrutando la verdad que en un momento muy lindo y la verdad que lo estoy disfrutando te doy un curro si querés enseñale a frenar porque corren todo y lo que pasa es que eso yo sé que no se aprende ya sé es instinto ya sé ya sé pero bueno yo frené pero con una pared escuchame Ariel vos sabés que en serio lo cuento en el 92 es un segundo fuimos con la seleccional no estaba por la revista fuimos a Tokio los Ponja de una empresa automovilística que tenía un equipo vinieron a verlo a Canilla querían que Canilla les enseñe cuándo frenar Canilla me miraba a mí decirle que freno cuando el negro de Camerún me va a matar decía Canilla increíble Ariel ¿estás yendo a ver a River o lo ves por televisión? no lo miro por televisión la verdad que lo sigo bastante así que nada ahí esperando también de que de que hacienda de una vez por todas que termine esto esto feo que es jugar en el Nacional B una institución tan grande y tan maravillosa como es River y que se merece estar en primera y ojalá que bueno tenga el ascenso que se merece ¿te gusta cómo está jugando? sí creo que el campeonato pasado jugó mucho mejor y hoy este campeonato con la llegada de Trecegué creo que le dio una jerarquía al equipo y la verdad que lo mejor que le pudo haber pasado a River es que llegue Trecegué mira vos no pensás la pucha podría haber estado yo podría haber jugado sí por supuesto cómo que no sí por supuesto sí uno piensa pero bueno uno uno vive el día a día y la verdad que nada qué sé yo me contento como te dije recién con mi presente tranquilo y bueno también ahí como te dije recién que River Hacienda que la verdad que se merece estar en primera ¿no? no tires ningún nombre pero sin tirar nombre repito ¿te quedó algún rencor personal con alguien? yo creo que alguien no se portó bien como en River no no sinceramente la verdad no soy una persona que vive de esas cosas pendiente yo sigo mi camino como lo hice siempre muchas veces me tocó irme de River me fui hice mi camino como hoy en día me tocó irme y la verdad que lo más importante es el reconocimiento de la gente que te hace sentir por la calle que se o por el periodismo también y la verdad que esa es la satisfacción de uno por supuesto uno por ahí a veces preferir otra cosa pero bueno todo no se puede en el fútbol y en la vida tampoco Ariel si es que se da el hecho de que le pongas el broche final a tu carrera a mitad de año si no sale algo lindo como decís ¿pensás en algún partido despedida digamos en River en el Monumental con un Monumental colmado de hinchas de River y sentir ese cariño nuevamente dentro de la cancha o no? si pienso seguramente pero bueno hoy las cosas no están dadas porque bueno ustedes saben mismo como es la relación mía con el actor presidente de River así que y no depende de mí la verdad que sería algo maravilloso para mi carrera y creo que también estaría bueno digamos y aparte la gente los hinchas que en la calle por ahí me piden pero bueno como te digo uno es realista y vive las cosas como son ¿no? pero supongamos que mientras esté pasarela digamos no se puede dar ese partido de despedida pero yo no puedo ir a River tampoco a ofrecerme ni pararme ahí a decir no tiene que salir tendría que nacer de River ¿no es cierto? eso pasa por la grandeza de las personas y que yo creo que bueno habría que esperar algo de eso digamos yo creo que a mí primero despedida del burrito Ariel Ortega llena el monumental pero yo me como llena el monumental 62 entradas y supongamos que pasarela diga Ariel quiero organizarte el partido de despedida ¿lo aceptarías? pero no hace falta que me lo organice él lo único que tiene que hacer es tomar el monumental y listo nada más eso tendría que hacer nada más yo no le pido nada si lo mínimo que te dé el monumental para la despedida exactamente nada más pero escúchame pero olvídate yo creo que pasarela tiene en el fondo de su alma la grandeza indispensable para ofrecerle a uno de los grandes ídolos de todos los tiempos de River el estadio como él dice si pasarela no quiere ir nadie se va a dar cuenta no hay ningún problema pero bueno como te dije la verdad que sería algo lindo algo maravilloso y estaría bueno para el ambiente del fútbol que se yo para mí me llenaría de emoción y de placer y sería un momento mágico y bueno volver a compartir de nuevo algo con los hinchas de River que la verdad que también le estoy muy agradecido River tuvo dos grandes despedidas la del Beto Alonso y la de Franché y esta sería una tercera despedida de la misma magnitud con estadios totalmente desbordados de hinchas de River pero bueno la verdad es que a veces estas cosas digamos cuando el egoísmo personal se impone con otras cosas eso a mí no me gusta estamos prejuzgando yo tengo fe que Ortega va a tener su despedida como se merece y pará no le quitemos todavía a la gente defensor de Belén la posibilidad de verlo por ahí en un último partido claro o pueden ir a Mediatlón como yo que lo veo los fines de semana jugando de local del otro lado vos fuiste a la pileta y lo viste a Ortega claro por eso me quedé mirándolo increíble él también te me va a favor sí saludo grito soy yo la que te grita por el próximo partido ya voy a festejar por ahí para la pileta qué grande el burrito escuchame Ortega lo que hice al burrito en debate final a la noche pero no se estancaron las negociaciones no aparte que se estancaron las negociaciones a mí se me nubla cuando estoy con las cámaras se me nubla no pero escuchame mirá Aldo sale al aire también a mi izquierda ahí viene no pero tiene un poquito de experiencia bueno si experiencia tiene yo te puedo dar un curso por una suma módrica porque me gusta Ortega en observadores fíjate está yendo a ver fútbol me gusta que vea fútbol ¿te gusta el fútbol argentino como se está jugando Ariel o no? no creo que no se juega bien la verdad que hay hay pocos juegos digamos es triste porque la verdad que uno ama el fútbol argentino yo lo defiendo a muerte me encanta pero bueno estaría bueno que se juega un poquito mejor cuando cuando erró el penal Cristiano Ronaldo hoy yo vi sé que lo vi el partido pero no vi los penales porque lo llevé a fútbol a mi nena ¿sabés quiénes erraron? ¿eh? ¿sabés que erró Cristiano Ronaldo un penal? no, no vi el que hizo en el partido después no sabía que había errado sí, sí erró Cristiano Ronaldo y erró Kaká en la definición y Ramos o sea erró en tres penales los del Real Madrid pero bueno está bien para que lo critiquen un poquito a eso porque la verdad que criticaron bastante a Messi porque rompe nada loco no se puede creer sinceramente muchos festejan que le vaya mal al Barcelona y quiera un gol Messi y la verdad que esas cosas por ahí una escucha y le duele bueno ahora que lo critiquen un poquito a Cristiano Ronaldo mirá los penales Ariel mirá Servicio ¿tener un televisor cerca? no, estoy manejando qué lástima no, no se los pases no, qué pena pero está estacionado está estacionado el burrito escúchame burrito se te cae se te cae la publicidad que no se te corte la comunicación que no se te corte la comunicación a eso se puede dedicar que no se te corte che, qué actor el burrito increíble 25 veces habrán tomado esa imagen con Palermo con el loco Martín Palermo Cristiano Ronaldo ¿te genera admiración o te da un poquitito de calentura? no, como futbolista la verdad que lo admiro porque fíjate la cantidad de goles que hizo y que lo vi personalmente el otro día la velocidad que tiene es impresionante la verdad que aparte se notaba mucho la diferencia cuando picaba y mirá que Mastirano y Puyo son dos jugadores muy rápidos y la verdad que le sacaba diferencia y aparte con los cones también cuando lo tiraban saltaba y se lo veía que sobresalía de todos los defensores de los grandotes la verdad sinceramente admiro también como jugador como goleador también hace muchísimos goles pero bueno tengo una debilidad muy grande por Lionel Messi y la verdad que es el número uno es el número uno porque el hincha de River tiene una duda Ariel vos quisiste volver como jugador y Almeida te querían el cuerpo técnico o Almeida tuvo un impedimento y no te pudo llevar porque el hincha de River se pregunta eso no ya era un tema que ya lo aclaré en su momento ya pasó la verdad que ya hace bastante no vale la pena seguir hablando yo en su momento aclaré sí no me gustó el modo de lo que me ofreció nada más no ofreció nada digamos pero ya pasó ya estaba como te dije soy una persona que mira para adelante trata de seguir su camino y nada más digamos bueno Ariel me encanta charlar con vos es siempre un pibe fenomenal un jugador y la verdad un crack y ojalá que alguna vez podamos hacer algún programa juntos ojalá bueno bueno después de junio por ahí vamos a ver este oferta dale 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 técnico no mira que bueno la gente que dice no soy hincha de River pero si hace despedida voy es querido claro pero es recontra querido el burrito Ortega porque aparte siempre ha sido muy respetuoso muy pero muy respetuoso con los rivales con nunca ha tenido la verdad un jugador un jugador para mi de 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 los mejores es que yo pude ver en una cancha después hay otros que no los pude ver pero el burrito lo vi entonces por ahí después de mitad de año hacemos algo técnico no entrenador te gusta o no si también me gustaría ahora empezando a hacer el curso técnico pero bueno vamos a hacerlo si algún día sale algo también hay que dejar puertas abiertas hay que seguir facturando burrito después porque escúchame si por supuesto los tipagos son la cuota de los colegios mi nene cada vez más caro pero escúchame ¿lo llevas a River al colegio? no 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 van acá a San Echiro si no en River lo tienen que dar gratis mínimo mínimo burrito gracias gracias de verdad bueno un beso para todos y un gusto hablar con ustedes un saludo y un saludo